Sabes, siempre me he preguntado a mi misma, ¿qué no puedo hacer? Yo siempre crecí creyendo que yo puedo hacer cualquier cosa, que yo puedo lograr hasta lo imposible, y esto fue gracias a lo que vi en mi hogar. No todo el mundo sale bien, ¿sabes? Y no siempre es tu culpa. Así que primero que nada me hace falta que dejes de culparte por cosas sobre las que no tienes control. Yo tuve una gran infancia, pero mis padres nunca creyeron en mis sueños. Pero eso no los convierte en padres malos. Simplemente significa que tenían otro enfoque. Algunos niños se crían en las peores condiciones, y sin embargo, resultan ser las personas más exitosas de la vida. Mientras que otros se crían con todo, con buena educación, ambos padres, hasta riqueza, y suelen ser las peores personas del mundo. Y aunque a veces es un poco increíble, no siempre es culpa de los padres. El punto aquí es que tú eres lo que tú dices que eres, siempre y cuando tú creas en ti mismo, sin tener en cuenta lo que alguien hable o diga de ti. Y eso incluye familiares o amigos. Y la educación es importante, lo sé. Pero hasta incluso sin eso, hay personas que han llegado tan lejos en la vida, y eso es solo porque tenían una sola cosa, que es lo que necesitas en ti para ser capaz de cualquier cosa. Te digo lo que es una meta. Mis padres no alcanzaron mis sueños, pero de cualquier forma, ellos no son cazadores ni nada de eso. Ahora me toca a mí, y eso no impide de que yo pueda realizar y cumplir mis sueños. Porque sinceramente, mis padres tuvieron una tarea, pero eso fue hasta que yo tuve una cierta edad. En estos momentos yo soy mi propia responsabilidad. Así que, ¿qué pasa contigo? Así que levántate y ve detrás de esos sueños. Tú no necesitas dinero, no necesitas un carro, no necesitas a nadie para creer en ti. Lo único que necesitas es creer en ti, y lo que tú quieras, lo tienes. ¿Qué quieres? ¿Una novia? Invítala a salir. ¿O quieres un novio? Invítalo a salir. Si la persona que tú quieres ya está con alguien, entonces tenga un poco de paciencia y espera, porque si está para ti, eso no va a durar. ¿Qué pasó? Ah, pasó el tiempo y nos rompió con la pareja. Perfecto. El problema es que esa persona no está destinada para ti. Nada. Vete mirando el próximo candidato, que tú estarás bien. No es menos cierto que no siempre tomamos las mejores decisiones. Lo sé. Pero lo que quieres, lo puedes conseguir. ¿Qué quieres? Dinero. Consíguelo. De cualquier forma, eventualmente, todos tenemos que trabajar para eso. Si no tienes carro, no te preocupes. Tienes piernas. Ve caminando, o en bicicleta, o haz como yo. Ve en un Uber. Pero hazlo. Créeme cuando te digo que al final de la jornada, te van a encantar los resultados. Y ahora te voy a contar algo en lo personal. El año pasado, en la fecha de mi cumpleaños, mi carro cogió candela. Así que, no tengo carro. Ah, y mi celular. Desconectado. Ah, y te cuento que soy una orgullosa madre soltera de dos vikingos que me recontrajo en la vida y vivo día a día, pero me encanta. Y a ti también te va a encantar siempre y cuando creas en ti mismo. Confía en mí. Mira, si deseas un trabajo en específico, aplicas. Si no están contratando, entonces tú vuelves al otro día y vuelves al otro día hasta que estén. Pero créeme que te van a contratar y si no te contratan, en el proceso, algo mejor sucederá. Así es como funciona y como sucede siempre. Pero el punto es que eres capaz de cualquier cosa. Solo cree en ti como yo creo en mí. Por eso hoy por hoy estoy de pie. Así que soy una prueba. Entonces, repite conmigo. Yo soy capaz de hacer lo que quiera hacer. Yo lo sé. Yo creo en ti. Con esa te dejo. Paz y amor.